Este año se celebra el centenario del nacimiento de Víctor Urquidi, una de las figuras centrales en la construcción del Colegio de México como la institución que es hoy. Y además de querer celebrarlo recordando toda su trayectoria intelectual y toda la contribución que hizo en la construcción de instituciones, no solo el Colegio de México, sino también otras como su participación en el Banco de México, en la Cepal, en el Club de Roma, en el Centro Tepoztlán, pues también queremos aprovecharlo como un momento para revisar mucho de lo que fue su pensamiento y que sigue vigente al día de hoy en dos sentidos. En términos de que le da carácter al oficio del académico en el Colegio de México, pero que también nos habla de una agenda de investigación que él fue muy oportuno en detectar y que sigue siendo vigente al día de hoy. Entonces, Josefina Vázquez define a Víctor Urquidi como un científico social en la presidencia del Colegio de México. Creo que lo que caracteriza su participación en el colegio, aún antes de ser presidente, cuando se incorpora como joven profesor, es empujar la agenda de investigación que había estado concentrada más claramente en el área de humanidades, con una consolidación muy clara en historia, en el campo de la literatura y de la lingüística, y proyectar ahora un colegio que se vincula de otra forma con la agenda pública, con los problemas sociales, nacionales e internacionales, y que busca abrir nuevos campos disciplinarios que son parte de lo que ahora le da también un carácter al Colegio de México. Por ejemplo, él fue fundamental en la definición de un área específica de economía, de la demografía, que era un campo nuevo del conocimiento en América Latina, y se genera en México el primer espacio, un centro de estudios económicos y demográficos, que tiene esta perspectiva de entender el proceso poblacional y de formar recursos humanos, tanto en economía como en demografía, y creo que esos son dos muy buenos ejemplos de la manera en que con un científico social al frente, posteriormente en la presidencia, se abre un campo del conocimiento que tiene muchas implicaciones en torno al tipo de investigación y formación de recursos humanos que hacemos hoy en el Colegio de México. Yo destacaría tres cosas. En primer lugar, esta visión de que la investigación en ciencias sociales que se hace en el colegio tiene que estar vinculada con la agenda pública, con los grandes problemas que se están discutiendo, desde lo que hacemos las instituciones de educación superior, con autonomía, manteniendo una posición crítica, pero ofreciendo diagnósticos muy rigurosos, analíticamente muy rigurosos, por un lado, y por otro lado, algo que también caracterizó el trabajo de don Víctor, y así se proyectó en el trabajo de investigación que se hizo durante su presidencia, un diálogo que no podía estar alejado ni exento de lo que estaba pasando en el debate internacional. Entonces, a lo largo de la presidencia de don Víctor, se ve esta conversación continua con los mismos debates que había en población, en temas de desarrollo económico, el emergente tema de medio ambiente, que era algo nuevo, y no solamente era verlo desde la perspectiva de nuestra realidad nacional, sino verla vinculada con el diálogo que se estaba dando en América Latina, y yo diría ahí que contribuye el liderazgo que México tuvo en impulsar estos temas en América Latina, pero también en un diálogo continuo con las organizaciones, los organismos internacionales que eran también de reciente creación, y con espacios de debate amplio. De esta misma visión, por ejemplo, nace la idea de don Víctor, de estar más claramente vinculados con debates, por ejemplo, en Asia y en África, que sonaban como contextos y entornos muy lejanos, pero que en realidad estaban experimentando los mismos problemas sociales y las mismas discusiones sobre el desarrollo que también teníamos aquí en México. Hay un paralelismo entre lo que don Víctor Urquidi vivió como presidente y en lo que ejerció un liderazgo y lo que estamos experimentando al día de hoy, y que tiene que ver con esta discusión y renovación continua de los temas de investigación en el Colegio de México. Durante su presidencia, como ya decía, se abrieron nuevos campos del conocimiento, y eso implicó incorporar a muchos jóvenes que habían formado aquí mismo, algunos se habían formado aquí mismo y después habían ido a otras instituciones y regresaban, para abrir una agenda de investigación en temas nuevos que no se habían tratado antes. Y yo creo que el paralelismo, guardando todas las proporciones correspondientes, con el día de hoy, es que el Colegio de México está viviendo hoy también un proceso de renovación generacional. Una tercera parte de los profesores e investigadores se ha jubilado en poco más de una década, y eso quiere decir que también se han integrado una nueva generación de jóvenes, y que en el mismo espíritu que animó la presidencia de don Víctor, pues tienen ahora el reto de abrir otras líneas y de actualizar las líneas de investigación del pasado. Con la complejización que implica mantenernos sólidos en lo que hemos estado trabajando hasta ahora, y que para ello también los profesores jubilares siguen haciendo una contribución muy importante, tanto con su investigación como en formación de recursos humanos, pero también abrir estos espacios para que los nuevos profesores e investigadores desarrollen y nos apoyen en la formación de recursos humanos en nuevas metodologías de investigación, abriendo nuevas temáticas y enfrentando los retos emergentes que en la época de don Víctor todavía no eran tan claramente observables o no existían, porque corresponden a la realidad del contexto internacional actual. Y yo aquí me referiría, por ejemplo, básicamente a cambios, por ejemplo, en los contextos de mercados de trabajo, los retos en los nuevos sistemas de organización política, los retos en términos de la organización de la vida familiar, cómo incorporamos las discusiones sobre cambio tecnológico en el plano económico, político, social e inclusive familiar, por dar algunos ejemplos que de alguna manera tienen continuidad con lo que se discutió en el pasado, pero que requieren de nuevos elementos y de incorporar nuevas herramientas metodológicas, pero también nuevos aspectos teóricos dentro de la discusión. Cuando uno revisa la historia del colegio y las líneas de investigación que se desarrollaron durante la presidencia de don Víctor, y cuando uno revisa los escritos, muchos de los documentos que él presentó como parte de sus participaciones en espacios internacionales, como el Club de Roma, como la CEPAL, como las conferencias internacionales de población de desarrollo, uno se queda con esta sensación de que hay una deuda con don Víctor, porque en los sesentas y setentas él planteó muchos problemas, problemas que compartíamos México y América Latina, y que uno revisa el día de hoy y que siguen vigentes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es un tema más cercano hacia mí, y que es la incorporación de la variable demográfica en el plano más amplio sobre el desarrollo. Don Víctor fue presidente del Colegio de México en un momento en que la política de población o el paradigma en torno a la población era que había que poblar más el territorio. Él impulsó el desarrollo de estudios, de proyecciones, vinculó la discusión internacional sobre los efectos del rápido crecimiento demográfico sobre la economía, y siempre con esta idea clara que el análisis demográfico o la variable demográfica no podía verse aislada de lo que estaba pasando en términos económicos. Fue muy importante su participación en lograr este cambio en la forma en la que se concebía la variable demográfica y este cambio en el discurso hacia la idea de que había que intervenir y generar políticas que disminuyeran la fecundidad, pero que también tuvieran impacto en otros aspectos, siempre vinculado con el desarrollo. Lo que uno ve al día de hoy, que el día de la fecundidad está casi al nivel de reemplazo, que ya no es el problema emergente que había durante la época de Don Víctor, pero que hay otros problemas demográficos y nos sigue faltando esa integración, decir, bueno, por ejemplo, el rápido proceso de envejecimiento no puede verse desvinculado de lo que está pasando en el contexto del modelo de crecimiento económico que se está impulsando en el país. Y lo mismo pasa con la variable medioambiental. Don Víctor fue muy visionario en términos de ubicar la importancia del tema de medioambiente, no solamente en cuanto al uso eficiente de los recursos, sino también en su interacción con el modelo de desarrollo económico del momento. Y ese es otro de los paradigmas que no hemos podido resolver. El esquema de crecimiento económico que tenemos los países en desarrollo y los desarrollados sigue siendo poco favorable o poco amigable con el medioambiente. Y son dos ejemplos de las deudas que quedan de los temas que Don Víctor impulsó en la agenda de investigación. Y quisiera cerrar con palabras propias de Don Víctor, con una cita que retomo del discurso que dio cuando se inauguró este edificio, este hermosísimo edificio donde albergamos hoy al Colegio de México, y que creo que resume una visión, que otra vez digo, vigente y compartida de lo que es el colegio y de lo que hacemos en el Colegio de México. Y cito, La institución tiene conciencia de la responsabilidad que le pesa en un país de escasos recursos e inagotables necesidades para comprender que aquí solo tiene cabida el rigor, tanto interno como en las relaciones con otras instituciones y con el poder público. Rigor que se ejerce dentro de la libertad y la autonomía académicas y que no impide colaborar en los empeños sociales y aportar, en cuanto sea necesario, la crítica a los procesos históricos e institucionales de México y otras naciones. El Colegio de México